Hoy es el Día Mundial del Reciclaje y nosotros lo celebramos poniendo en marcha una campaña que inspira a que reciclemos más y que también nos ayuda a que nos acordemos también de, en este caso, con esta campaña de los niños enfermos de la Fundación Aladina, que hacia donde van los beneficios de la compra de todos aquellos miniglú que quieran comprar los vecinos de Almería, viendo los resultados de los datos de reciclaje que venimos llevando, tanto en el ejercicio 2021 como en lo que llevamos del 2022, pues tenemos que darnos la enhorabuena. Si bien el año 2020 lo acabamos no llegando a los 2 millones de kilos, el año 2021 ha sido estupendo porque hemos superado con más de 2.100.000 kilos de reciclaje de vidrio de los almerienses. Ya no sé si recordáis que ganamos las banderas verdes el año pasado, este año volveremos a competir porque tenemos una ciudad que la verdad hace por reciclar bien su vidrio. En este año que llevamos, en este 2022, ya solo en estos cuatro meses pasados, ya llevamos casi 700.000 kilos de vidrio puesto en contenedores de reciclaje. Margarita daba los datos, pero los datos no son casualidad, sino yo creo que es una consecuencia del compromiso que tiene este ayuntamiento desde hace unos años atrás con el reciclado de vidrio y que, por fortuna, estamos viendo traducido en esos datos tan buenos que está teniendo Almería esa evolución, que no nos conformamos, que creemos todavía que nos queda margen de mejora y, bueno, campañas como esta, lo que intenta es eso. Por un lado, tiene la parte, bueno, festiva de celebrar el día del reciclaje con Disney, además, y sobre todo con los niños, que son nuestro futuro, nuestros altavoces, que invito a todos los almerienses, adultos y pequeños, a que se acerquen, a que vean estos contenedores, a que se hagan una foto con ellos, que escaneen el código BIDI que tienen ahí, entrarán en un sorteo de mini-glues de estos o de incluso un viaje de Inesla en París. Y, además, por primera vez, Disney nos ha permitido poner a la venta estos mini-glues que tantos nos reclaman con la finalidad de que todo el dinero que se invierte en la compra de ellos va destinado a la Fundación Aladina para niños y familiares con problemas de cáncer. ¡Gracias!